Mmm... Si solo pudieras hacer el pastel un poco más... ...plano. ¡Abra un paso! ¡Conejo en acción! ¡Aplanando! ¡Buen trabajo, Fergie! Pero, ¿cómo detenemos toda esa... mermelada? ¿Esta decoración de chocolate funcionará? Ahora, este pastel se ve delicioso. ¡Totalmente real! Sabía que podíamos ayudar. Donde hay un batidor, hay una forma. ¡Buenas noticias! Ya sé que necesita mi pastel. ¡Oigan! ¡Oh, qué buen pastel! Mmm... ¿Alguien vio a donde esté el mío? Este es tu pastel, Hati. ¡Oh, no! Mi pastel tenía grumos y rebosaba pudín de ciruela. ¿Entonces se supone que los pasteles rellenos deben ser grumosos y rebosantes? Entre más grumoso y rebosante, mejor. ¡Ah! ¡Sonurias! ¡Hati! ¡Oh, mi cajas! ¡Este es tu pastel relleno! Pero, ¿dónde está lo rebosante? ¡Los grumos! ¡Los sentimos! ¡Intentamos hacer que se viera delicioso! ¡ errors!